Hola a todos y bienvenidos a un contenido más de Gol Viral. Arrancamos con toda la info deportiva del día. Han pasado un par de días desde que la selección Colombia logró su histórica victoria ante Brasil por la fecha 5 de las eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundial de 2026 y la emoción, el jolgorio y la felicidad todavía ronda la esfera futbolística nacional. El conjunto tricolor ya está pensando en lo que será su siguiente presentación por las eliminatorias ante Paraguay. Sin embargo, en suelo cafetero la conversación sobre lo que fue la victoria ante Brasil sigue bastante activa y el extremo Luis Díaz continúa siendo el foco de atención. Recientemente, la plataforma de estadística y data de fútbol, Sofascore, hizo público el mejor equipo de la fecha 5 y el guajiro fue el único jugador colombiano presente en aquel onceno. Gracias a su doblete ante la canarinha, el nombre de Díaz estuvo presente al lado de Messi, Araujo y Alisson. El atacante de 27 años de edad fue el jugador más destacado de aquel partido. Lucho hizo las veces de capitán sin banda y contagió a todo el equipo con el ímpetu necesario luego del empate para buscar la victoria. La calificación que le entregó aquel portal a Díaz fue de 9.3, quedando bastante cerca de ejecutar lo que es denominado el partido perfecto. De los 90 minutos que disputó, Luis realizó 19 de 21 pases acertados, teniendo una efectividad del 90%, además disparó cuatro veces al arco rival y sorpresivamente ganó en tres de los cuatro duelos aéreos que tuvo en el compromiso. Su hito fue mucho mayor a nivel personal, puesto que aparte de representarle tres puntos a Colombia y darle su primera victoria en la historia de las eliminatorias a Brasil, sus goles fueron la recompensa esperada luego de vivir uno de sus momentos más difíciles en su vida. Quien acompañó a Díaz en el mejor equipo de la jornada fue el extremo Luis Sinisterra y su presencia allí fue aún más sorpresiva, puesto que el jugador del Bournemouth ni se regalizó como titular el compromiso ante Brasil. En tan solo 45 minutos ante la verdeamarela, Sinisterra logró ser el segundo jugador mejor calificado del cuadro colombiano con una valoración de 7.6. Luis entró conectado al partido, con sus regates por el sector derecho logró abrir espacios constantemente y reforzó la línea de ataque cuando el resto de sus compañeros estaban agotados. Tanto Díaz como Sinisterra se encuentran disponibles para disputar el siguiente encuentro de Colombia por la fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas ante Paraguay el martes 21 de noviembre. Si bien la titularidad de Díaz no está en duda, el técnico Néstor Lorenzo tiene una dura decisión con Sinisterra, ya que también vuelve a estar disponible el extremo John Arias tras cumplir su fecha de suspensión por doble amarilla. Un día después de la importante victoria de la selección Colombia ante Brasil en el Metropolitano de Barranquilla por 2 a 1, la euforia del país se mantiene y prolongará hasta el próximo martes cuando vuelva a entrar en acción el equipo nacional, con la posibilidad de sumar 6 de 6 puntos en el cierre del calendario oficial del 2023. A la par de esto, hay noticias desfavorables de cara al juego con Paraguay que se estará llevando a cabo el martes 21, pues uno de los pilares del equipo de Néstor Lorenzo en defensa tuvo que ser desconvocado de manera inmediata. La Federación Colombiana de Fútbol fue la encargada de dar a conocer la novedad en la tarde-noche de este viernes. El cuerpo técnico de la selección Colombia de mayores se permite comunicar que el jugador Davinson Sánchez del Galatasaray no podrá continuar en la convocatoria debido a la tarjeta amarilla recibida en el partido frente a Brasil y por reglamentación debe ser liberado para presentarse a su club lo antes posible, indicaron. Anexo a lo que se dijo en primera instancia, se explicó que el central colombiano no podría aunque quisiera, tener acción en la fecha 6 de acuerdo a lo establecido en las reglas de las eliminatorias. Davinson deberá cumplir con la fecha de sanción de manera automática, en aplicación de las leyes establecidas para la competencia. La necesidad de hacerse con la esférica ante Brasil cuando caían por 0 a 1, hizo que los encargados de la marca se extralimitaran en sus funciones llegando a usar el juego brusco. El que más se excedió en este ítem fue Davinson Sánchez, al que le mostraron al minuto 20 tarjeta amarilla y desde allí, se supo que sería baja de la tricolor para el siguiente juego. El central que parece ser uno de los inamovibles de Néstor Lorenzo en el esquema, obliga al argentino a pensar desde ya en quién será su reemplazo para la pareja que suele conformar con John Hanner Lucumí. Los posibles reemplazantes podrían ser Jerry Mina, Willard Ita o Gerson Mosquera, quienes ya han sumado minutos en el proceso eliminatorio. Números de Davinson con Colombia A la altura de la fecha 5 de la eliminatoria sudamericana, el central exjugador de Atlético Nacional y Ajax de Países Bajos, ha sido un pilar importante para la defensa a la que busca darle continuidad Néstor Lorenzo. De 5 duelos, en 4 ha visto acción estando desde el arranque en los últimos tres. Papaya apuesta, papaya a partir de una Brasil con bajas, con inconvenientes, con técnico interino y con muchos problemas en esta última etapa por malos resultados. Era un rival asequible Colombia, con muchísima interesa desde el punto de vista del carácter, pero celebró Tito no solamente el resultado que es histórico, por supuesto y los goles de Luis Díaz, doblete. Celebró es que Colombia fue propositiva, presionante, ambiciosa, puso la cara y obtiene un resultado histórico, por el qué y por el cómo y los enemigos que sigan esperando. La ciudad, tranquila, grande lucho, el lucho de todos, lucho muy grande, una noche mágica en el Metropolitano, una fiesta espectacular, la gente vibró en Barranquilla y es un triunfo de Colombia, de la selección nacional que lo ganó a pulso en un partido que estaba cerrado, pero que afortunadamente con todo y que no le entraba la pelota, lucho insistió y marcó dos golazos para una victoria histórica del combinado Tricolor, señor. Ernesto, buenas noches, saludos para todos los televidentes y compañeros de fútbol se habla así a las espaldas, el histórico triunfo de Colombia por primera vez en el eliminatorio, el Metropolitano con doblete de lucho Díaz. Si la gente y si... Es para que nos manden el libreto y que digan qué quieren que digamos, para que estén contentos. No, sí, porque hay que decir lo que ellos quieren que voy a escuchar. Pero, si la gente que nos está viendo cree en Dios, hoy Dios estuvo aquí en el Metropolitano porque después de lo que sufrió el país, de lo que sufrimos los colombianos con el secuestro del papá del ocho Díaz, dos goles para ganarle por primera en la historia de Brasil, arriba hay un Dios que todo lo ve. Buenas noches. ...colombiana de fútbol y se desparramaron en elogios para Luis Díaz, fue emocionante la forma como en la transmisión de acá a acá, aún con ese gol, sacaron, hicieron erizar la piel de todo el mundo, se volvieron poetas en la transmisión. Siempre se exaltó el rendimiento de Colombia. Y yo voy a decir una cosa, mi titular es muy sencillo y muy cortico, porque yo sí vengo hoy con raciocinio y a qué venimos a analizar y a poner todo en balance. Y hoy Colombia, hoy Colombia Diego, hizo un partido de 9.5, no tiene lado malo el partido de hoy en la selección colombiana. No, tampoco, no, tampoco, me falta preguntar algo al primer tiempo. Es como si la vida o el Altísimo lo recompensara después de tanto sufrimiento a él y en ellos representados todos nosotros. Total. Una cosa tan bella, tan hermosa. Hermoso. Fue un momento tan lindo como cuando Colombia le empató a Alemania, como cuando le goleamos a Argentina. Esos momentos tan únicos para el fútbol de Colombia. Yo creo que no vale la pena pelearse, sino que vale la pena celebrar y disfrutar eso, mi estimado. Por eso es el ministro. Bueno, creo que hoy el que le tiró el centro para el triunfo fue un James Rodríguez, que yo me incluyo, critiqué el llamado de James Rodríguez. Y hoy James Rodríguez está en la foto del mejor triunfo. Vamos a empezar hablando de James cuando la figura fue Lucho. Recuperó a James Rodríguez. Ya Colombia recuperó el amor con James otra vez. Entró un tipo como Richard Ríos en un momento vital. Yo se lo decía al profe, necesito un volante más. Hombre del técnico. Hoy puso a Kevin Castaño, hombre del técnico. Entonces, sinceramente, no estoy de acuerdo. Y tengo que entrar al choque deportivo, leal, de compañeros, de amigos, en que me parece que están desvirtuando algo que se hizo en conjunto. Pero lo que más destaco de estos partidos importantes con México, Corea, Japón, Alemania, Uruguay y ahora la selección de Brasil es que está profundizando, Lorenzo, el modelo que nos representa futbolísticamente. Nuestro ADN es este. Con errores, con aciertos. O sea, el ADN es con James. Ir al frentetito, es proponer. Con un volante que juegue. Ahí está el punto clave. Con un ocho que juegue. Yo entiendo que pueden discutir, mis compañeros, que faltó uno, que faltó el otro, que faltó Lerma, que faltó un cinco más de corte. A mí me encanta que vaya al frente, que busque sostener la pelota y que los triunfos lleguen así. No accidentalmente, como por ejemplo, pasó en la era Pekerman. A Brasil ya la habíamos ganado, pero colgados del travesario, con una horrible pelota parada. Hoy no. Hoy se le ganó bien a Brasil. Y bueno, mis cracks futboleros, agradecemos su fiel sintonía. ¿Crees que Luis Díaz es el nuevo abanderado de la Selección Colombia? Dale un me gusta y comenta tu opinión en la cajita de comentarios. Nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.